Hey girl, no me sigas suplicando Ya no creo tus cuentos tan baratos, déjalo Tus lágrimas son un golpe de teatro Ya ves, me perdiste para siempre Para ti quizás no fui suficiente, apártate Que yo no soy ni ser un segundo plato Te di mi alma y perdiste la calma Niña, don't you think I'm blind? Te di mi abrazo y me hiciste pedazos No, baby, leave me, es lo que hay Hey girl, todo terminó, esto es lo que así tú crees Esto es cosa de tres, no, no Yo ya termino, léeme los labios, bye bye, chao Hey girl, who you think I am? Se acabó la fiesta ya, despedirnos es vital, adiós Yo ya se acabo, niña déjalo Soy yo baby en otros brazos, ah You know you got, got, what you're looking for You know you got, got, what you're looking for You know you got, got, what you're looking for So don't come around, ask me for more, ah Sabes que yo en ti siempre he confiado Y ya ves, he salido tras que el lado Mírame Now read my lips, que te dé lo que has buscado Pensar que te amé como un ingenuo Y mi amor, arrastraste por el suelo Se acabó Y prueba tú, el dolor que me has causado Te di mi vida, y fuiste una niña And it's a woman, what I need Piénsale un día, pudiste ser mía Y tú, solo para mí Hey girl, todo terminó Estás loca si tú crees Esto es cosa de tres, no, no Yo ya termino Léeme los labios, bye bye, chao Hey girl, who you think I am Se acabó la fiesta ya Despedirnos es vital, adiós Yo ya se acabo, niña déjalo Soy yo baby en otros brazos, ah El que te entregó su vida una vez Niña, tú perdiste la ocasión Tú serás Un recuerdo que jamás podré borrar Esa que yo amé y no me supo amar hoy Hey girl, todo terminó Estás loca si tú crees Esto es cosa de tres, no, no Léeme los labios, bye bye, chao Hey girl, who you think I am Se acabó la fiesta ya Despedirnos es vital, adiós Yo ya se acabo, niña déjalo Soy yo baby en otros brazos, ah You know you got, got what you looking for You know you got, got what you looking for You know you got, got what you looking for So don't come around asking me for more, ah That's what you think I am